El parque cuenta también con algunas lagunas salobres donde proliferan pequeños invertebrados que atraen a las aves acuáticas. Los flamencos chilenos y andinos aprovechan estos encharcamientos salitrosos del altiplano para alimentarse filtrando con sus picos los diminutos camarones y artemias que viven en el agua. En las lagunas salobres se alimenta también el cisne coscoroba, una de las aves más amenazas y escasas del mundo. Los últimos censos dan una población de 400 individuos en todo el territorio chileno, lo que convierte al coscoroba con el huemul y el puma en una de las rarezas del parque. Entre las aves de Torres del Paine hay también algunas rapaces. Los caracaras moñudos o caranchos son aves omnívoras que hasta mediados de siglo compartían su distribución con el caracará oscuro, hoy extinguido por los cazadores ávidos de su carne. Por su tamaño no suponen una amenaza para los flamencos ni los cisnes, pero el cadáver de un kauquén en una de las orillas les ofrece un auténtico festín. La formación vegetal más interesante del parque es el bosque magallánico de Siduo. Las manchas de bosque, más abundantes en la vertiente pacífica de la cordillera andina, están formadas principalmente por lengas, unos árboles del género Notophagus, conocidos también como hayas australes o falsas hayas. Entre las lengas se cobijan y alimentan aves como la caturra, una pequeña cotorra cuya distribución llega hasta Tierra del Fuego, convirtiéndose en la representante más austral de una familia de aves eminentemente tropicales. Mucho más extensa que el bosque, la llanura de Matorral ocupa la mayor extensión dentro de Torres del Paine. Paradójicamente, aunque es mucho menos exuberante que las densas manchas de lenga, estas Pampas de Matorral son más ricas en especies animales. El Matorral es la casa del Ñandú de Darwin, o Petizo, como se le conoce en Chile. Cuando Darwin llegó a estas latitudes en su histórico viaje, se quedó sorprendido al ver cómo estas aves superaban en velocidad a los caballos de los gauchos que intentaban capturarlas. Las potentes patas del Ñandú le permiten adquirir una velocidad asombrosa, pero en pago al desarrollo evolutivo de unos huesos y músculos tan poderosos, han perdido su capacidad de vuelo tal y como les sucede a sus primos los emúes, los casuarios y las más conocidas avestruces. Aunque en Torres del Paine están estrictamente protegidos, las poblaciones de Ñandúes de Darwin han disminuido mucho debido a la caza con voleadoras, ya sea por deporte, por sus huevos y su carne, o sobre todo por sus plumas grises que se utilizan para fabricar plumeros. Las masas de matorral sufrieron graves alteraciones por parte de los colonos que intentaron eliminarlos para convertir el terreno en pastizales. Pero al crearse el Parque Nacional, los matorrales se han recuperado, al igual que la fauna que vive asociada a ellos. El armadillo de seis bandas es un especialista en andar entre los matorrales. Su cuerpo blindado le permite abrirse paso entre las matas más densas, lo que le supone una defensa contra los predadores. Cuando los exploradores españoles vieron por primera vez uno de estos animales recubiertos de placas endurecidas a modo de coraza, lo asimilaron con sus propias armaduras y le llamaron armadillo, aunque los indios lo conocían como tatú o quirquincho. Los armadillos son animales muy primitivos que han sobrevivido en gran parte gracias a sus placas dérmicas que le permiten huir a través de los matorrales más cerrados. Pero además cuentan con unas garras poderosas con las que excavan galerías en pocos minutos, poniéndose definitivamente a salvo de cualquier enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!